ahora el turno fotogrónica con franklin guerrero a provecho vamos a la foto crónica de esta semana era día sábado pasado y el presidente había retornado de los nueva yores con los discursos sobre el canal de los haitianos contra el río masacre en la mañana se fue a la provincia de aso de compostela allí destacó el avance y conclusión de obras iniciadas y terminadas en poco más de tres años también se apareció con carolina con la vicepeña con papá hipólito mejía y con paliza y eso que sólo era campaña para escoger el candidato del prm a la presidencia mientras tanto en dajabón seguían los trabajos en el rescate del canal de la vigía llegó el sábado día de las mercedes y el presidente encargó a la vicepeña a representarlo en el santo cerro allí habló la vice de la crisis dominico haitiana y dijo que el gobierno siempre ha estado dispuesto a dialogar se fue al patio junto al ministro limbercruz al alcalde de la vega y ahí todavía sonó el sacerdote allá adentro repartiendo incienso y los mosquitos volando el día domingo en la mañana el ministro joel santos se fue a san cristóbal con robertico salcedo a darle continuidad al apoyo del gobierno a los afectados con la explosión de lo que no se sabe aún pasó anunciaron que no muy lejos darán el bono de emergencia de 20 mil pesos por cinco meses que ese mismo sábado el precandidato del pl de abel martínez se presentó en yaguate de san cristóbal a juramentar dirigentes en el polideportivo la calle del frente llena de militantes moraos y el profesor leonel fernández preparó la plaza de la bandera con motivo de sus dos millones de firmas de la fuerza del pueblo allí discursión sobre el conflicto del problema haitiano la política nacional y estar dispuesto a trabajar para que el país supere ese caso la plaza de la bandera lucía con miles de seguidores entusiastas y la alegría de grupos musicales bailes folclóricos y los artistas de bonao un vídeo que recibí el domingo en la noche que me envió el amigo luis cruz desde dajabón mostraba como cientos de haitianos caminaban rumbo a su país haití con las pocas pertenencias que podían llevar arriba le pregunté a algunos comunitarios de jabón por la vía telefónica que se debiese a salida y me respondieron que los haitianos están siendo amenazados por mensajes telefónicos de que si no salen de la república dominicana sus familiares en haití van a ser asesinados y agredidos por las bandas que ya los tienen ubicados e identificados así cualquiera se va mientras eso pasaba en dajabón y san francisco de macorís se preparaban para un paro de dos días exigiendo la solución de problemas comunitarios la policía ocupó todo el pueblo desde domingo con decenas de linces y los dirigentes por su parte salieron en cientos de motores a calentar el pueblo y voltear los zafacones de basuras y discutiendo con los policías en las esquinas y como si fueran pocas las cosas de esta semana la carretera que lleva de barahona a enriquillo se derrumbó a mitad de la semana guay dios mío por suerte los equipos del ministerio de obras públicas llegaron pronto y se inició la rehabilitación que en dos días estaba facilitando el cruce con sus precariedades no faltó el lunes el luis avenader semanal en el palacio nacional el equipo agrícola presente los de santiago martínez pozo más funcionarios pablo maquini y a las 4 y 30 llega el presidente da detalles de su viaje a eeuu los del 1 de kenia y los funcionarios de acción del gobierno yo el santo muy tenso y se puso a pelear lápices después de decir que no sabía nada del caso del migo galván y el feda mientras tanto luis y olmedo del india hablaban del canal y sus detalles olmedo fue didáctico y vino hito y también explicó la parte financiera de los compromisos asumidos la pregunta de julito asin de que porque la frontera no sería igual luís le respondió que no sería igual también sucedieron buenas noticias y una de ellas fue que inés que recibió la hizo 37 31 de gestión de cumplimiento por parte del indocal estuvieron el director ejecutivo iván hernández guzmán doña milagros ortiz y el director de indocal víctor vázquez el pasado miércoles el consejo nacional de las personas envejecientes y su entrega de la cuarta edición del premio anual al adulto mayor 2023 en el palacio nacional se entregaron dos premios de 200 mil pesos uno el protector al adulto mayor que recayó al hospital san vicente de paul y uno al adulto mayor del año que cayó al compositor histórico dominicano rafael solano mientras tanto el problema de la canalización sigue en punto de ebullición en dajabón con la continuación de la obra del lado haitiano y el reclamo del presidente abinader de que la oea decida el envío de las fuerzas internacionales que le pongan límite las pandillas de delincuentes que están armados y matando a los haitianos hasta aquí lo de esta semana no 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 N Digital, cada minuto una verdad El periódico con las noticias en tiempo real